Hola, amigas y amigos de la NBA. Les saluda Álvaro Martín para Ritmo NBA. Ahora que está a punto de comenzar esta segunda mitad de la temporada, es el momento de reflexionar. Yo siempre hago el ejercicio de comparar el porcentaje ganador de los 30 equipos de NBA en el momento del partido de estrellas, en la pausa del partido de estrellas, comparado con el porcentaje ganador del año previo. Es un ejercicio siempre interesante que te permite entender, por lo menos en los extremos, los equipos que han mejorado y los equipos que han empeorado y tener alguna idea de por qué eso sucede y dónde está parada la NBA. Así que sin darle los 30 equipos, les quiero mostrar los 5 que mejoraron más y los 5 que empeoraron más en esta temporada. Entre los que mejoraron, Golden State está ganando 30% más del total, la plaza ganadora del año pasado para encabezar la liga. Phoenix con, y eso implica el retorno de Damon Green y Steph Curry. Phoenix, por supuesto, con Chris Paul jugando muy bien. Los Knicks con Tom Thibodeau también despuntando. Brooklyn, ni hablar. Recuerden que el cambio de Harden ya comenzó a principio de temporada y ha habido muchísimas ausencias. Si no, de haber estado juntos desde el principio, quizás capaz que estaría en el tope de la lista. Y el equipo de Atlanta, pese a que no llene expectativas todavía, sigue siendo un equipo muy mejorado. Más bien, eso habla del pésimo año que tuvieron el año pasado. Entre los que cayeron, hay sorpresas. El equipo de Milwaukee, el campeón del Este, es el quinto peor. Le sigue Indiana, que sorprende porque arrancó muy bien la temporada, pero la baja de Victor Oladipo y el hecho de que no se integre todavía a Kari Slivert, que vino a cambio de él, se está pesando un poco. El Thunder se entiende, una limpia total en el plantel. Toronto es el equipo que verdaderamente decepciona. No han podido solucionar el tema de la posición interna de pivot. Y el equipo de Houston, con todo el rollo de James Harden, está en el fondo de la lista, ganando de nuevo 30 puntos de porcentaje menos de la tasa del año pasado. Así que eso te deja saber un poquito lo que está pasando, los que están mejorados o no. Y uno se pregunta dónde estaría también Golden State si hubiese estado disponible Clay Thompson. Esa es la gran pregunta. ¿En qué lugar estarían en el oeste y cuánto más mejorarían de lo que ya están? La otra tabla interesante para mí es la tabla del itinerario restante. Se basa en tomar el porcentaje ganador de cada uno de los rivales pendientes en la segunda mitad de temporada de cada uno de los 30 equipos y sacar un promedio. Y eso te deja saber, aunque de forma importantemente imperfecta, la calidad y la rigurosidad del itinerario que tiene restante. Y ahí también encontramos en los polos, en los extremos, temas muy interesantes. Por ejemplo, el itinerario restante más fácil en este momento es el del Utah Jazz. Es el equipo con el mejor registro. Le sigue Dallas Mavericks, le sigue Brooklyn Nets, que va a poder aprovechar ese trecho de temporada contra rivales relativamente asequibles para poder buscar combinaciones e inclusive incorporar las caras nuevas como Blake Griffin. El Miami Heat también se va a beneficiar cuando recupere a todas sus figuras y quizás incorpore a alguien nuevo. Y ahí también está el equipo de Denver. Así que ojo a estos equipos porque van a llegar a la post temporada probablemente muy bien engranados y embalados. Los que la van a ver cuesta arriba. ¿Qué les parece el equipo más atribulado en el oeste? El equipo de Houston. Es el equipo que tiene el itinerario restante más riguroso. ¿Qué tal San Antonio? Que en este momento está en el panorama anticipatorio pero podría caer con este itinerario muy duro. Igual le pasa al equipo de Orlando, que está considerando hacer traspasos o no. Minnesota, que es el peor equipo en la liga, también le toca la mala noticia de que tiene uno de los itinerarios restantes más difíciles. Y aquí viene el último equipo, que es importante mencionarlo, uno de los equipos de mayor mejoría. Es un equipo que hasta ahora ha tenido un itinerario relativamente fácil. Así que es importante destacar eso y mencionar que Nueva York va a tener una segunda mitad de temporada muy desafiante y quizás eso evite de que clasifiquen a los playoffs. Así que espero que disfruten esta segunda mitad de temporada. Les recordamos que estamos en el canal de YouTube RitmoNBA-NFL. Los lunes tenemos un streaming live con el coach Carlos Morales, nada menos. Ha sido hasta ahora, ha tenido muy buena acogida. Les pedimos siempre que aunque se aprecian los likes y las campanitas, es importante que sigan este canal, se conviertan en un suscriptor y de esa manera nos faciliten la habilidad de hacer más y más contenidos de este tipo para su consumo. Una pregunta, ¿están en ritmo? Y tú, ¿estás en ritmo?